Buen domingo, este es el resumen semanal de Religión Digital, una semana, la penúltima de noviembre, que tradicionalmente viene marcada por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, la Asamblea de Otoño. En esta ocasión, con el primer discurso del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, en el que ha trazado lo que va a venir a ser su modelo de gobierno. Arguello ha planteado las bases de una suerte de guerra cultural que, en su opinión, se está viviendo en este país, con la baja neutralidad, con el conflicto y la polarización política, y con una visión de Iglesia más cercana a los postulados de la derecha, con algunos aspectos interesantes, como la defensa de la inmigración y con el elefante en el armario. No se planteó en el discurso de Arguello, pero era un tema importantísimo que se abordó en la plenaria y durante toda la semana, que era la cuestión de los abusos. Esta misma semana, las víctimas de abusos, los supervivientes de la pederastia clerical, han entregado sus premios. Han entregado sus premios al Papa Francisco, al defensor del pueblo y a medios de comunicación, entre ellos Religión Digital, por su defensa y por su protección de la infancia. El Papa, cuando lo recogía, cuando aceptaba este premio, en un vídeo grabado por Juan Carlos Cruz, que también estaba allí, aceptaba el galardón no como un premio en sí, sino como un azicate para seguir trabajando. Allí estaban el Cardenal Cobo y el arzobispo de Pamplona, Florencio Rosselló, y el presidente de Confer, Jesús Díaz Sariego, una muestra de que buena parte de la Iglesia está, por fin, empezando a trabajar con las víctimas. Lamentablemente, algunos aspectos todavía no se han recorrido en ese camino que hay que trazar, que hay que seguir trazando, como por ejemplo el Estatuto de las Víctimas, el reconocimiento pleno de las víctimas con voz y con voto en la solución de esos conflictos, la reparación económica, que indudablemente es fundamental, y dejar de utilizar a las víctimas como ariete de contra o a favor del gobierno de turno, de la presidencia episcopal de turno, que eso se está dando por las dos vías. Las víctimas son los preferidos del Señor y así tenemos que abordarlas. En esta semana también hemos apuntado algunos aspectos en el Vaticano. El Papa ha enviado una carta a toda la curia y a los cardenales, alertando de la falta de fondos para pagar las pensiones. Pide nuevamente apretarnos el cinturón. Un Papa que va a viajar, no irá a Notre Dame, pero sí que va a viajar a Córcega el fin de semana siguiente del consistorio de cardenales, el 15 de diciembre. Se encontrará allí con Macron. Francia se convierte en el país más visitado por Francisco hasta en tres ocasiones. A España todavía no ha venido. Le esperamos en Canarias. Le esperamos en las periferias, donde debe estar. Quedan muchas cosas por resolver. Estamos muy cerquita de arrancar el adviento, de arrancar los días previos a la Navidad. También al comienzo del jubileo de 2025 se avecina un 2025 muy, muy, muy interesante. Brandes, hay que acabar este 2024 que también lo parece. También con cuitas entre nuestros eméritos, entre los que tienen mucha voz, aunque no tengan voto, y aquellos a los que se ha silenciado, como el señor Berzosa, que va a volver a Burgos, pero sin ningún cargo. Otros, como este mismo sábado por la noche, Xavier Nobel, que ha aparecido para acompañar a su mujer, da una pátina de normalidad a temas que todavía hoy nos escandalizan en la iglesia. Hay que cambiar el chip. Tal vez en este adviento podamos conseguirlo. En todo caso, aquí lo contaremos, en Religión Digital. Muy buen domingo.